Si te vas mujer, no me quedo solo Porque no soy bobo, ni voy a morir Tú te puedes ir cuando lo prefieras No esperes que mueras, que eso no es verdad Y si es que ya tú te vas, te puedes ir cuando quieras Y si tú te vas, ya fuiste mía y te vas Nada más cómela, voy a tomar, no voy a ir Y si tú te vas, ya fuiste mía y te vas Nada más cómela, voy a tomar, no voy a tomar, no voy a ir Y te vas Te lo dije Ahí está el cieguito del agua Y ese acordeón, que sabroso Ella va en todo Que seré feliz, no te lo aseguro Pero yo te juro, no voy a morir Tú te puedes ir a donde te guste Pero disfrute con quien más te placa Y como el amor no mata, me alumbrarán otras luces Y si tú te vas, ya fuiste mía y te vas Nada más cómela, voy a tomar, no voy a ir Y te vas Y si tú te vas, ya fuiste mía y te vas Nada más cómela, voy a tomar, no voy a tomar, no voy a ir Y si tú te vas, ya fuiste mía y te vas Y si tú te vas, ya fuiste mía y te vas Ella va en todo Si te vas mujer, a mí no me asusta Y aunque tú me gusta, un poco no querés Y así tú la veis, que murió el encanto Que ya no habrá llanto Si de eso se trata, pues como el amor no mata No me puedes puñir tanto Y si tú te vas, ya fuiste mía y te vas Nada más cómela, voy a tomar, no voy a ir Y te vas Y si tú te vas, ya fuiste mía y te vas Nada más cómela, voy a tomar, no voy a tomar, no voy a ir Y te vas El día que te bañas, buscaré la guagua Ahí llego, ven agua, pa' tocar la fiesta Y hasta que amanezca, bailaré ripiao Pues ya estoy cansado Con que tú te marchas, más cómela, voy no mata Gozaré como un carrao Y si tú te vas, ya fuiste mía y te vas Nada más cómela, voy a tomar, no voy a ir Y te vas Y si tú te vas, ya fuiste mía y te vas Nada más cómela, voy a tomar, no voy a ir Y te vas Que te voy Y ese es Crispín Fernández Y va en todo Oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!